Ay, con cariño Con cariño y respeto ha llevado Nuestra angustia por todos enteros Y en los pueblos a suerte ha cantado Con el alma entera un campanillero Con el corazón Cuando ya le entusino a viento La agencia oigo sin tener emoción De la puebla De la puebla donde un día naciera Su nombre en el arte para su coñón Y poniendo todos sus sentidos A los caseros los engrandeció Y nadie jamás Con su arte, su suerte y pureza No sanzan y llenaron un pura sanzan Compañía 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 Como esposa y madre Como esposa y madre Mujer ejemplar Y cantando Yo quiero alcanzar con cariño a la niñina A la suegra que el cielo va a conseguir felicidad A la suegra que el cielo va a conseguir felicidad